¡Qué colores, qué colores se visten los campos de la primavera! ¡Qué colores, qué colores son los pajaritos que vienen de afuera! ¡Qué colores, qué colores es el arco iris que vemos lucir! ¡Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí! ¡Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí! ¡Qué colores, qué colores se visten los campos de la primavera! ¡Qué colores, qué colores se visten los campos de la primavera! ¡Qué colores, qué colores se visten los campos de la primavera! ¡Qué colores, qué colores, qué colores se visten los campos de la primavera! ¡Qué colores se visten los campos de la primavera! ¡Suscríbete al canal!